... Declarar el municipio que sembró las primeras minas, libre de minas, es un acto simbólico de transición hacia la paz. ¿Qué es el municipio de Santander? Las personas y asimismo dejó 23 heridos. Poco a poco, los terrenos fértiles de la zona se convirtieron en los más peligrosos al caminar. Les tocaba salir de obligado de las veredas y dejar lo que uno tenía porque, ¿qué más? Y ya le pondría más derecho. El cacao, el ganado, había que sacarlo escoltado por camiones con cascabeles y escoltado por aire y aún así teníamos inconvenientes. Campesinos que en medio de su inocencia, al ejercer sus labores de agricultura, callaron en estas minas cobrándoles la vida a algunos y a otros dejándoles secuelas como para nunca olvidar. Como Álvaro Gómez, a quien ese 16 de septiembre de 1994 la vida le dividió en dos. Pisé el artefacto, a consecuencia de él perdí mi pie izquierdo. Yo cuando pisé esa mina, a mí me recogió el ejército de aquí del batallón Luciano de Lujer porque ellos tenían una base allá en la región y me llevaron a Bucaramanga. A los seis meses ya me recuperé y volví a la tierra y allá estoy trabajando. Hoy San Vicente de Chucurí se convierte en el primer municipio en Santander y el quinto en el país en ser declarado libre de sospecha de minas antipersona. Todo gracias al trabajo de 36 desminadores de las fuerzas militares que milímetro a milímetro recorrieron con la ayuda de la comunidad estas tierras en las que hoy 29.548 chucureños pueden caminar con tranquilidad. Ya caminamos tranquilamente gracias a Dios y al batallón de desminado humanitario. Sí, ya caminamos con alegría y la gente campesina ya puede trabajar. Ahora podemos sembrar en nuestros campos. Cuando ustedes eliminan cualquier territorio de minas, ahí florece la prosperidad, florece la felicidad, florece el progreso. En contraste, hay víctimas quienes afirman que los terrenos no están libres en su totalidad. O sea, hay regiones que se vive tranquilo, pero hay partes de Colombia que todavía está venenoso, no se puede andar con tranquilidad. El mandatario de los colombianos pidió sean rescatados los restos de Camilo Torres, el cura ex guerrillero del ELN, quien murió en enfrentamientos con el ejército el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento en este municipio. Busquemos dónde están los restos de Camilo Torres para que en un gesto simbólico podamos continuar en ese proceso de terminar esta guerra, podamos sentarnos con el ELN a iniciar ese proceso de paz como el que hemos venido avanzando con las FARC. Colombia es el segundo país después de Afganistán con más minas antipersona. 689 municipios entre los que se encuentran los de Santander, como el Carmen de Chucuri, en el que ya se trabaja para que este año sea también declarado libre de minas antipersona. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!